Sibonet Tu amor Sibonet Al arrullo De la palma pienso en ti Ven a mi Que te quiero Y de todo tesoro Eres tu Para mi Sibonet Al arrullo De la palma Pienso en ti Sibonet De mi sueño Si no oyes La queja de mi voz Sibonet Sibonet Si no Vienes Me moriré De amor Sibonet Oye el eco De mi canto de cristal De mi canto de cristal Sibonet Sibonet No te pierdas Por entre el mundo Mándigo Si no oyes Si no oyes No te pierdas Si no oyes Si no oyes